Bueno, pues voy a presentaros un resumen de esta edición de Iron Ma 70.3 en Marbella. Una jornada que ha transcurrido sin ningún percance, tengo entendido, porque vamos a escuchar las palabras de Pablo Vázquez, que es el director de esta Iron Ma aquí en Marbella, y que también de la señorita Vázquez, su hija, que nos ha hablado muy bien en esta entrevista, y ha definido muy bien el Iron Ma. Y también queremos felicitar a los ganadores, a los premiados, pero que realmente que todos son unos superhéroes, y que han hecho sus pruebas, algunos han llegado antes, otros después, pero lo importante ha sido participar en este Iron Ma 70.3, y que ha sido una maravilla. Ver esta mañana, desde primera hora, el mar que estaba con una barza, no hacía ni una gota de viento, aunque luego sí, pero ha venido muy bien esta brisita, porque si no, no podríamos aguantar la calor. Bueno, pues damos la enhorabuena a esta edición de Iron Ma, a Pablo, a todo el equipo, lo felicitamos y ya lo volvemos a ver el año que viene. Bueno, nos quedamos con este resumen, que espero que sea de vuestro agrado. Y recordad que también lo tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Youtube, en nuestro blog, etcétera, etcétera. Bueno, os dejo con este reportaje de resumen total. ¡Gracias! 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 Hablamos con Ester Vázquez, que está aquí en la organización, pendiente de que no pase nada y que esté todo muy bien. Y además hay un gran equipo detrás, ¿no? ¿Cuánto formáis el equipo en este Iron Ma? Pues bueno, de voluntarios somos casi 700 personas. Luego hay gente que viene de Iron Ma de Barcelona, que también son un equipo bastante grande. Y luego los miembros que se llaman Team Leader, que también tienen responsabilidades mayores y que también son, no sé en realidad la cuantía exacta, pero también son un número grande de personas. Todo para que salga bien y esté en todas las áreas que son necesarias cubiertas en la organización. Pero por si hay algún despistado, ¿no? Que alguno no sé por dónde entrar, por dónde salir... Sí, siempre hay. Además, bueno, hay que contar que obviamente los participantes están nerviosos. Muchos de ellos es su primera participación en un evento deportivo de estas características. Y bueno, pues siempre hay que guiarles y ponerles un poco en el camino. Bueno, como estás viendo, está puesta ya en escena, los primeros participantes, los que, bueno, y los primeros que han llegado, ¿no? Porque tenemos muchos campeones también, ¿no? Superhéroes. Superhéroes que son los pro que les llamamos, que son los que primero salen en la natación y que obviamente, pues aparte de que salen los primeros, son también gente que son profesionales y se dedican a esto. Y bueno, pues son unos máquinas, como podríamos decirlo. Y nada, eso, ya están pues bastante aventajados en la carrera. Y la verdad que el tiempo está acompañando mucho. El año pasado hizo un poquito de peor tiempo. Este año, la verdad que está haciendo un día estupendo. Y eso también ayuda a que venga mucha gente a verlo y que familiares y tal estén apoyando al 100% a sus familias. ¿Quiénes son los primeros que han entrado? ¿Me los puede mencionar los nombres? Uf, ni idea. Se han sido de otros años, ¿no? Sí, los campeones. Y mujer también, he visto también una de las mejores, ¿no? Sí, están aquí de, vamos, podríamos decir que son del top one de mundial, que vienen aquí, que ya te digo, se dedican profesionalmente al mundo de la larga distancia del Ironman y vienen aquí a participar al evento y obviamente están muy aventajados en la carrera. Y el año pasado casi todos los que quedaron primero fueron extranjeros. Y este año yo creo, intuyo que también. Pero bueno, a ver si hay algún español que da la sorpresa, que eso también alegra. Que ganen los mejores, que todos son merecedores de premios realmente. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hablamos con el señor Pablo Vázquez, que es el director de este Ironman 70.3 Marbella y que ha sido, bueno, espectacular. Desde las siete y media estamos nosotros aquí, pero hay personas que desde mucho antes. Bueno, enhorabuena, enhorabuena, fantástico. Muchísimas gracias. Me gustaría que me hicieras un balance de tu punto de vista, que ya no es la primera vez que se hace y con toda la experiencia y el recorrido que lleváis, me gustaría saber tu opinión acerca de esta edición. ¿Qué te pareció? ¿Ha superado la primera? ¿Hombre, todavía es un poquito pronto para decir, lo hemos conseguido todo porque todavía hay mucha gente corriendo y demás, pero la impresión general es que estamos muy contentos. Todo ha ido muy bien, el agua ha sido fantástica porque el tiempo ha acompañado, ha entrado un poquito de levante, pero bueno, en la bicicleta tengo entendido que tampoco ha afectado mucho y nada, muy contentos, la verdad. Bueno, acabamos de ver ya la entrega de medallas de las campeonas, mujeres, fabulosas, deportistas y que, bueno, una de ellas ya es muy reconocida también. Sí, 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 la primera, bueno, además ya es la segunda vez que corre aquí en Marbella, el año pasado ganó, ha vuelto a ganar y es impresionante, impresionante. Esa es una triatleta que cada vez que corre en España gana, nunca ha perdido en España. La verdad es que yo recuerdo que el concejal había dicho que tenéis firmado varios años, entonces el año que viene ya estaréis preparándonos para otra edición más de Iron Man. Sí, sí, nos quedan de momento, nos quedan dos años de contrato y obviamente los que trabajamos aquí vemos un montón de fallos, que gracias a Dios no ve nadie más que nosotros, pero ya estamos pensando cómo mejorar para el año que viene, por supuesto. ¿Ha habido algún percance en esta salida de esta mañana? ¿Alguna otra juridota con normalidad o ha habido algún año? Gracias, gracias a Dios absolutamente nada. La natación, bueno, se han retirado algunos por hipotermia porque el agua está fría, en la bicicleta de momento absolutamente nada y aquí, bueno, lo típico, gente que llega muy cansada, le entra un poquito de mareo, pero tenemos aquí a las personas de día que hacen un trabajo fenomenal, que colaboran con nosotros desde la primera edición y todo controlado, gracias a Dios. ¿Le darías algún mensaje a los jóvenes deportistas que empiezan, que quieren estar ahí en ese podio, le dirías alguna palabra? Bueno, que nunca es tarde para empezar, no solamente a los jóvenes, sino de cualquier edad. Esto es un deporte muy, muy divertido. Yo recomiendo que se prueben, poquito a poco, porque empezar a lo mejor con uno de estos, y Marbella, que está considerado quizás el 70.3 más duro del mundo, pues es un poquito fuerte, pero empezando poquito a poco, aquí tenemos una escuela, o dos escuelas, tenemos una en Marbella, Trans San Pedro, escuela de triatlón, fabulosa. Entre las dos puede haber 160, 170 niños. Muchísimas gracias, Pablo, y una vez más, enhorabuena. Nada, a vosotros, gracias.